La empresa Recolte Concesionaria de Parques y Jardines está trabajando desde esta mañana en el desbroce de los márgenes de la carretera del Faro para mejorar la seguridad en la zona, ya que los vecinos habían comunicado que las hierbas comenzaban a invadir la calzada de manera que restaban incluso visibilidad a la conducción. La actuación ha comenzado por la zona de la aldea e irá avanzando hacia el propio Faro. A su vez, trabajadores de la empresa municipal de limpieza Algesa están llevando a cabo también la limpieza de los accesos al cortijo real. El alcalde ha destacado que el ayuntamiento no baja la guardia. Estamos sin dejar, porque Algeciras es muy grande, pero sin dejar. Hace un momento veíamos cómo estaban desbrozando en la carretera del Faro. Hace un segundo, viniendo para acá, veíamos cómo estaban desbrozando también la empresa Algesa. El Faro es recolta, una de las empresas concesionarias. En el cortijo real está desbrozando en los márgenes Algesa. Y bueno, pues todas las empresas, siendo 1 de agosto, lo que tenemos es muy claro que no se puede bajar la guardia. Hay que dar servicio a los ciudadanos y si vemos las rotondas y si vemos los pacterres y si vemos las medianas, vemos que hay un montón de trabajadores para poner Algeciras lo más bonita posible. En ambos lugares se había actuado con anterioridad, pero en esta época del año el crecimiento de hierbas es muy rápido y precisa de un mantenimiento constante.